Puede parecer sencillo, pero acostado, ya me he esforzado Otro ladrillo, y mi castillo bien estructurado Solo quiero poder ponerle brillo a todo lo que hago Quiero poder perderme siempre cuando me divago Como cuando me deshago de mi realidad O cuando escapo de mi mundo por mi libertad Soportando los estragos mi felicidad Y a cada rato moribundo lleno de lealtad Como cuando me deshago de mi realidad O cuando escapo de mi mundo por mi libertad Soportando los estragos mi felicidad Y a cada rato moribundo lleno de lealtad Mucha complejidad en la métrica que fabrico Una necesidad estricta dicta al prototipo Simplemente diferente, siempre el mismo tipo Soy solo yo con mis canciones, el mejor equipo La zona por la que radico es el MTZ Casas, calles, camionetas, cerros y banquetas Bienvenidos a mi city, las puertas abiertas Yo estoy acá representando con mi puño y letra Esta maqueta la neta va a pegar duro, ni oscuro, ni claro Pero sin dramas y sin conjuros, ni apuros Apresurados, guindados en un futuro Solo hay mucha pasión y mucha hierba, te lo juro Como cuando me deshago de mi realidad O cuando escapo de mi mundo por mi libertad Soportando los estragos mi felicidad Y a cada rato moribundo lleno de lealtad Como cuando me deshago de mi realidad O cuando escapo de mi mundo por mi libertad Soportando los estragos mi felicidad Y a cada rato morí punto lleno de lealtad Con disimulo de ámbulo por donde quiera De veras no me censuro, procuro rimas sinceras Esmera más a menudo, pego duro a mi manera Ni siquiera me apresuro, tú pa' que te desesperas La humadera nunca se saniza, voz en mi cabeza Cazador y nunca presa, y esa es mi naturaleza Cuando soledad me besa, con esa tal sutileza El precio de la libertad, y donde todo comienza Esa simpleza más compleja, perfecta cuando redacto Destreza que se refleja en mi libreta Cuando impacto, es esa moraleja chueca en el momento exacto Lo más nuevo de la vieja, lo mejor de aquellos ratos Como cuando me deshago de mi realidad O cuando escapo de mi mundo por mi libertad Soportando los estragos mi felicidad Y a cada rato moribundo lleno de lealtad Como cuando me deshago de mi realidad O cuando escapo de mi mundo por mi libertad Soportando los estragos mi felicidad Y a cada rato moribundo lleno de lealtad Jajan W Y a cada rato moribundo lleno de lealtad A cada rato moribundo lleno de lealtad Gracias por ver el video.